Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo vídeo. Mis queridos, bienvenidos a el vídeo de estrenos de series de 2024. Y si ustedes ya han visto mis vídeos de años pasados, 2022, 2023, sabrán que el streaming es mucho más caótico. Así que no se sabe con certeza el estreno exacto de varias series, de varias películas originales de streaming, las fechas confirmadas son las de los primeros meses del año, pero más o menos de mayo en adelante. Siempre te dicen noviembre de 2024, verano de 2024. Así que gracias por entender que en este vídeo no hay fechas tan específicas, pero claro que les estaré contando cuáles son las series que están confirmadas para estrenarse en 2024 y las que se han rumorado bastante. Así que comencemos, pero no sin antes darle like a este vídeo y por favor suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque cuando se confirme la fecha de una nueva serie, de una nueva película original de streaming, saben que aquí van a encontrar toda esa información. ¡Qué buen servicio! Enero. Comienza Netflix el 4 de enero con los hermanos Sun. Una serie de acción protagonizada por Michelle Yeoh. La protagonista de la película que fue un hit el año pasado, todo en todas partes al mismo tiempo. Ella es muy buena, hace grandes actuaciones, así que Netflix claro que estuvo detrás de ella. La contrató. El 4 de enero también llega la película original de Netflix, La Sociedad de la Nieve. Una película basada en hechos reales sobre el avión uruguayo que se estrelló en los Andes. El 10 de enero en Disney Plus se estrena Echo, que como saben es una nueva serie en este mundo del UCM, de Marvel, toda la cosa, pero también dicen que está totalmente separada, que es mucho más violenta, mucho más fuerte, ya veremos. Personalmente no es como que yo la esté esperando, la verdad, no creo que vaya a ser vídeos de Echo. Pero bueno, puede que hasta me sorprenda, me cierre la boca, no lo sé. El 11 de enero se estrena la serie TED. Así es, como lo escucharon, tendremos una serie de este icónico osito, acompañando en sus épocas de adolescencia a John. Pero claramente en esta serie no tendremos a Mark Wahlberg como el protagonista. Y lo curioso del asunto es que esta es una serie original de Peacock. Y ustedes bien saben que aquí Peacock en Latinoamérica no existe. Así que ya veremos a qué plataforma de streaming le venden los derechos de esta serie, hace poquito, Twisted Metal, que también era original de Peacock, llegó a HBO Max, entonces lo más posible es que TED también llegue a HBO Max. El 12 de enero se estrena la película original de Netflix, Lift, donde veremos a un experto ladrón robar un millonario botín de un avión comercial en pleno vuelo. El 25 de enero se estrena en Netflix, Griselda. La nueva serie producida y protagonizada por Sofía Vergara. Y déjenme decirles que yo estoy emocionada por esta serie. Primero porque obviamente Sofía Vergara, colombiana. Y segundo porque la quiero ver por fin en un papel súper diferente. Yo la amé en Modern Family, pero esta serie es el papel, es actuación. Veremos si vale la pena. Y el 26 de enero se estrena en Apple TV Plus, Masters of the Year. Una serie sobre los bombarderos que lucharon contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Protagonizada por Austin Butler, por eso es que en el video pasado les dije que Austin Butler este 2024 va a estar hasta en la sopa. El 2 de febrero se estrena la serie Mr. & Mrs. Smith. Una serie original de Prime Video donde veremos como una joven pareja de casados, ambos asesinos les cambia la vida de repente cuando los contratan para matarse entre ellos mismos. El 2 de febrero también se estrena la película original de Netflix, Orion and the Dark. Una animación hermosísima de la mano de DreamWorks. En donde conoceremos a un niño que le tiene mucho miedo a la oscuridad, pero curiosamente esta termina siendo su amiga. Pero eso sí, el 22 de febrero en Netflix se estrena Avatar la leyenda de Anne. Una serie que me emociona demasiado, cuyo tráiler se ve brutal. Y que si Netflix lo hace tan bien como lo hizo con One Piece este año, yo creo que también les va a explotar. El 25 de febrero se estrena The Walking Dead, The One Who Live. El spin-off que se centrará en Rick Grimes. Una serie que yo sé que muchos están esperando porque es uno de los personajes favoritos de la serie. Sin embargo, como bien saben, esta tampoco es una serie que esté específicamente en una sola plataforma de streaming. Esta es de las que vamos a estar viendo en los canales de televisión cada semana esperando por un nuevo episodio. Pero ojalá se la vendan por lo menos a una plataforma de streaming, ya sea HBO Max, Netflix, para que la puedan transmitir, no sé, semana a semana. En Estados Unidos la pueden ver en AMC+. ¿Cómo dices que dijiste? Marzo. El 8 de marzo se estrena la película original de Netflix, Damsel. Protagonizada por Millie Bobby Brown, la veremos en una aventura fantástica, donde ella también tendrá que ser muy ruda. El 21 de marzo se estrena en Netflix, El problema de los tres cuerpos. Una nueva serie que combina ciencia ficción, espacio-tiempo, de todo un poco. Abril. El 12 de abril se estrena Fallout, la nueva serie original de Prime Video, que está basada en el famoso videojuego, pero que en el tráiler ya podemos ver que le van a meter mucho más gore. Será una serie sangrienta, frívola, para adultos. La verdad es que a mí me emociona, se ve bastante cool. Y ya veremos cómo le va. Y el 19 de abril se estrena Rebel Moon, parte 2, La guerrera que deja marcas. Esta es la segunda parte de la película que se estrena mañana mismo en la plataforma. Un nuevo universo muy al estilo Star Wars Dune. Y ambas partes son dirigidas por Zack Snyder. No lo sabía. Mayo. El 16 de mayo se estrena la primera parte de la tercera temporada de Bridgerton. Esta se va a dividir en dos partes y la segunda parte llega al 13 de junio. Y yo sé que en el orden de este video sigue junio, pero ya no hay más fechas confirmadas para series el otro año. El video podría acabarse aquí, claro. Como les decía al principio, este mundo de streaming y series es mucho más caótico y no tenemos como tal fechas. Pero sí tenemos algunos indicios de más o menos cuándo se van a estrenar otras series confirmadas para 2024. Por ejemplo, en el primer semestre del año se estrenará Pretty Little Liars Original Sin temporada 2. Una serie que yo vi, me gustó. No tanto como la original, como Pretty Little Liars. Pero bueno, a los que les gusta, como a mí, ya saben, primer semestre de 2024. Y yo sé que están esperando que les confirme esto, pero por supuesto que sí. En verano se va a estrenar House of the Dragon Temporada 2. Ya tuvimos tráiler, esta serie sí que está confirmadísima, pero no tenemos fecha aún. Y en Estados Unidos le dicen Early Summer más o menos a las fechas de junio, tal vez julio. El año pasado la primera temporada se estrenó en agosto, así que puede que esta serie llegue un poquito antes aprovechando el furor del verano. La gente está en vacaciones, toda la cosa, pero como siempre saben, yo voy a estar aquí haciéndoles video de cada episodio explicándolo, comentándolo como siempre. Como lo hicimos el año pasado, qué emoción. El mejor día de mi vida. Otra serie que más o menos tiene fecha estimada y que es para el otro año es El Pingüino. Una serie original de HBO Max, en esas épocas seguro ya será Max, pero sabemos que esta serie estará totalmente ambientada en el universo de The Batman de Robert Pattinson. Y también tenemos confirmado para noviembre de 2024 en Netflix la segunda temporada de Arkane. Una serie animada basada en el exitoso juego de League of Legends. Si no la han visto, se la recomiendo mucho. Yo no tenía ni idea de nada de LOL, pero a mí me atrapó, me encantó esa serie. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo, ¿eh? Y aquí llegamos a otro punto en donde también se podría acabar el video. Pero no, tenemos muchas series confirmadas para 2024 que no tienen fecha. Y esas son The Amazon Prime Video, The Voice temporada 4 que se estrenará en Prime Video. Qué emoción volver a este universo y después de ver este año Gen B, me encantan esas dos series. O sea, brutal, brutal, muy bien Prime Video. En Disney Plus se estrenarían The Acolyte. La nueva serie en el universo de Star Wars se estrenará en Disney Plus. También se estrenaría otra serie en el universo de Star Wars, Skeleton Crew. Está protagonizada por Jude Law. Ya tenemos hasta primera imagen de esta serie. Ya por fin se estrenaría en 2024. Además, también se estrenará en Disney Plus la tercera temporada de The Bad Batch. Y siguiendo con Disney Plus se estrenará Agatha Dark Hole Diaries. O como sea que vayan a llamar a esta serie porque supuestamente Agatha Harkness está cambiando el título de la serie varias veces. No lo sé. Ya tuvimos unos pequeños primeros vistazos. Aún no tenemos fecha. Más o menos dicen que podría estrenarse en octubre en épocas de Halloween. Y también ya confirmados se estrenarán las series animadas. X-Men 97, el amigable vecino Hombre Araña que tendrá un nuevo título. Y una nueva serie animada llamada Ice of Wakanda. ¿Acaso no lo viste venir? En Netflix llegará la cuarta temporada de Umbrella Academy. Yo amaba esa serie, no les voy a negar. Pero la dejé en la segunda temporada. No me vi la tercera. Ups. Y U quinta temporada también se reporta que se estrenará el otro año. Yo sigo viéndola. No me importa. Obsesionada con toda esta historia. Me gusta mucho. Y la que todos estamos esperando. El Juego del Calamar segunda temporada. Sí o sí tiene que llegar ya en 2024. Esto sí no lo han dicho oficialmente. Pero es que es tiempo. Es hora. Y más cuando este año, en 2023, sacaron El Juego del Calamar, El Desafío, como para que las personas que estaban un poco desesperadas por ver la segunda temporada estuvieran como más tranquilas. Esperemos que sí. Además, también se rumora que podría llegar Merlina Temporada 2. Otra serie que esperamos con el corazón. Y finalmente, en HBO Max, se va a estrenar la serie El Simpatizante. Una serie original de esta plataforma con Robert Downey Jr., como nunca lo habías visto. También se estrenará El Régimen, una nueva serie con Kate Winslet, donde la veremos como una canciller de una nación que se desmorona en el tiempo. Pura satira política. Si tú eres de esos, ahí tienes esa serie. Y también llegará Disclaimer, la primera serie del director Alfonso Cuarón. Su primer proyecto para televisión y que tendrá como protagonista a nada más y nada menos que a Kate Blanchett. Interesante. De HBO Max, esperaba mucho que se estrenara Euphoria Temporada 3, The White Lotus Temporada 3. Pero como les decía en el video pasado de películas, muchas producciones las pasaron para 2025. Y todo, la verdad, fue culpa de la huelga. Así que, mis queridos, esto es lo confirmado para 2024. Todavía no les puedo dar mucha más información. Como ustedes ya bien saben, si son fans de este canal, el mundo del streaming es bastante caótico. Pero para eso estoy aquí, para siempre darles las noticias más rápidas, las mejores, las más completas de este mundo. De Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV, Paramount+, lo que quieran. Gracias por ver el video. No olviden dejar su emoji de Dragon porque vuelve la mejor serie del mundo el otro año, House of the Dragon. Aquí estaré para ustedes y yo sé que ustedes para mí. Muchas gracias por ver el video. Y ya saben que, como siempre, nos vemos en el próximo. Adiós. Uf, el mundo de la serie es sí que caótico. Uf, el mundo de la serie sí que es caótico. No sé si lo notaron, pero este video lo grabé el mismo día del video anterior. Solo me cambié el Ugly Sweater. Y los dos son de Baby Yoda porque yo lo amo.